¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y espero que también ya estén listas y listos para comenzar con nuestra clase de lengua extranjera inglés con el tema Let's Have Fun. Pero antes de comenzar, vamos a lavarnos las manos con ajo. ¡Listo! ¡Vamos con él! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y bueno, ya que tenemos nuestras manos bien limpias, es hora de comenzar nuestra clase con nuestra querida maestra Janet. ¡Bienvenida, Janet! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Excelente! Hi, girls and boys. Hola, niñas y niños. Welcome to another English class en Aprende en Casa 2. ¡Bienvenidas y bienvenidos a otra clase de inglés en Aprende en Casa 2! Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations. ¿Se están cuidando? Recuerden tener en cuenta estas recomendaciones. No, don Leopoldo, keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice... Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. ¿Pusieron atención a las recomendaciones? En efecto, es muy importante mantener una sana distancia. Comer saludable. Usar cubrebocas si vamos a salir de casa. Y lavarnos las manos. Sí, es muy importante, ¿eh? No olviden tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Te parece si iniciamos la clase? Sí. Excelente. No olviden tener su cuaderno, así como lápices de colores, para que apunten o dibujen lo que más les llame la atención. Y así puedan revisarlo en cualquier momento. Recuerden también que esta clase está disponible para que la vean las veces que quieran o necesiten. ¡Wow! Today we are going to continue with our review. Hoy vamos a continuar con nuestro repaso. Pero antes de iniciar, vamos a recordar qué hicimos en nuestras vacaciones. Sí. ¿Qué tal la pasaron? ¿Cómo recibieron el año nuevo, eh? Cuéntenos. How did you celebrate it? ¿Cómo lo celebraste? Tienes razón. Este año fue súper diferente a los demás. Desafortunadamente. But don't worry. Pero no se preocupen. Lo importante es que estamos aquí y podemos platicarlo. ¿Qué les parece si escriben en su cuaderno lo que hicieron en sus vacaciones? We can help you. Nosotros te podemos ayudar. Aquí tenemos unos globos. Haremos una actividad que se llama choose the balloon. ¿Qué quiere decir? Escoge el globo. Y encontraremos un verbo que nos va a ayudar a descubrir qué es lo que hicimos en vacaciones. ¿Me ayudas? ¡Claro! Ay, pero ¿qué tengo que hacer? Tú me vas a ayudar a escoger el globo y sacaremos el verbo en pasado. Y a partir de cada verbo vamos a formar las oraciones. Ah, muy bien. Ya entendí. Entonces, voy a elegir el verde. Aquí está nuestro verbo en pasado. Ok, entonces dice prepare. Preparé. I prepare food with my sister. Preparé comida con mi hermana. Yes. Puntito para nosotros. Vamos con otro. Yes. ¿Esta? Hola de acá. Ah, uy. Canté diferentes tipos de canciones. Ay, te la pasaste muy bien, ¿eh? Yes. Vamos a elegir otra azul. Play. I play board games with my family. Y jugué juegos de mesa con mi familia. Yes. Let's choose another. Vamos con esta. Ok, went. I went to my mom's house. Y fui a la casa de mi mamá. Excelente. Ay, Dios, se cayó uno con el lobo. Este ya pasó. Play. Perfect. Went. Ajá. Vámonos con otro, con el rosa. Ok, the pink one. Ok, I saw. I saw my friends. Y vía, mis amigos. Yes. ¿Cuál nos falta, Janet? Number two, I think so. Sí. Esta no la hemos dicho. Ok, was. There was a lot of music. Y había demasiada música. Yes. Mucha música. Different kind of music. Sí. Frente tipo de música. Ajá. ¿Y cuándo nos falta, cuándo nos falta? Which one? Ah, esta no la hemos dicho. Ok, were. Ajá. There were different videos to watch. Y vimos diferentes tipos de videos. Ajá. O funny videos. Videos divertidos. Divertidos. Ajá, to watch. Perfect. Déjame echar un vistazo a ver si ya pasaron todas. Creo que sí. You're right, I think. When I think we finish. Déjame ver esta. Ah, esta no ha pasado. A. I ate apple salad with my family. Y comí ensalada de manzana con mi familia. Ay, qué deliciosa la ensalada de manzana. Se leen very delicious. Creo que ahora sí, terminamos. That's it, right? Sí. Muy bien. Niñas y niños, si ustedes allá en casa, espero que hayan anotado esos verbos y además escribir lo que hicieron durante sus vacaciones. Ahora que ya descubrimos qué hicimos en las vacaciones, escribe tú qué hiciste usando estos verbos que hemos estado repasando durante las clases. Let's continue. Vamos a continuar. Aquí en el pizarrón tenemos estas imágenes, pero están volteadas. Y me ayudarás a voltear la imagen que quieras. Y de acuerdo a la imagen que voltees, será el tema por el cual vamos a iniciar la clase. Y así hasta terminar. ¡Guau! Entonces será todo como muy sorpresivo. Yes. A ver, entonces voy a escoger esta. Ok. So it gets the title of the fable. Adivina el título de la fábula. Adivina el título de la fábula. Así se va a llamar nuestra actividad. Y aquí tenemos my favorite fables book. ¡Ay, qué bonito está! Ok, entonces tú vas a elegir el título de acuerdo a las fábulas que se estuvieron viendo durante las clases. Claro, me voy a basar en las imágenes ahorita. Porque me acuerdo que me dijiste que abeja era this. Ajá. Entonces, yo creo que el título es este. Ah, muy bien. The bear and the bees. ¡Sí! ¡Excelente! Ajá, entonces este es el correcto, ¿verdad? Sí, porque el otro tiene mouse y no hay ningún ratón ahí. Ajá. Entonces, sí. Exacto. Creo que esa es la correcta. ¡Excelente! Muy bien. Continue. Y la segunda. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cuál es? ¿Qué hay? We have the bear and the bees, the lion and the mouse, and the turtles and the hare. So, which one is the correct title? ¿Cuál es el correcto título? Título. Eh, the lion and the mouse no creo porque no hay ningún león. Ajá. Entonces, a ver, suplenme. Ah, sí, sí, tienen razón. The turtle and the hare. Yeah, the turtle and the hare. Tortles. Ajá. Sí, la correcta por pronunciación es turtles. Turtles. The turtles and the hare. La tortuga y el conejo. Exacto. Muy bien. La liebre, perdón. Ah. Ajá, es la tortuga y la liebre. Y la liebre. Ajá. Sí, porque conejo sería rabbit. Ajá, and it is hare. Hare. Liebre. Liebre. Very good. And the last one, y la última, ¿recuerdan estas imágenes allá en casa, niñas y niños? Sí, sí nos acordamos. Muy bien, entonces vamos a ver el correcto. We have the bear and the bee, the lion and the mouse, and the tortoise and the hare. Which one is the correct one? La primera no, porque dice el oso y las abejas. No vemos ningún oso, ni tampoco vemos abejas. El segundo, the lion and the mouse, el león y el ratón. Ajá. Esa puede ser, ¿eh? Pero vamos a la otra, que dice la tortuga y la liebre, que ya la vimos. Entonces, nos vamos por la segunda opción, que es el león y el ratón. Excelente. Very good. The lion and the mouse. You did it great. ¡Eh! Sí tenemos puntito y estrellita. ¡Cling! Yes, very good. Ok, so let's choose another picture. Vamos a escoger otra imagen. Vamos a escoger otra, esta. Ok. Que me parece que va a estar muy divertida. Yes, so this is watch the video of Carola. Vamos a ver el video de Carola. Yes, so watch the video of Carola and place the pictures in the correct order. Vamos a observar el video, ¿y qué más? Y vamos a poner la historia en el correcto orden. ¡Yeah! Excelente. So let's watch it. Vamos a verlo. Hello, girls and boys. Hola, niñas y niños. Les voy a contar un momento muy incómodo que me sucedió hace tiempo y me ayudó mucho a ser puntual. On that day, I woke up late because my alarm didn't go off. Me desperté tarde porque mi alarma no sonó. Mmm. Then, I was eating my breakfast when I saw my dog eating my English homework. Después, estaba desayunando cuando vi que mi perro se estaba comiendo mi tarea de inglés. Después, corrí para alcanzar el autobús y obviamente lo perdí. Cuando me subí al siguiente autobús, vi a un compañero y me senté a su lado. We were talking about school when suddenly the bus stopped and I spilled my orange juice on him. I was really embarrassed. Estábamos hablando de la escuela cuando de repente el autobús se detuvo y derramé el jugo de naranja sobre él. ¡Ay, qué vergüenza sentí! Desafortunadamente, ya era tarde para mi clase de inglés, así que obtuve baja calificación en mi examen. Finalmente, fui a mi clase de karate y me sentí mucho mejor porque me encanta. ¡Ya! ¡Ay, pobre Carola! Al menos se sintió mejor al final. ¡Yes! Ok, como podrán ver, aquí tenemos unas imágenes que ilustran la anécdota que acabamos de ver. Lo que tenemos que hacer es ordenarlas. ¿Nos ayudan? Sí, sí queremos ayudarte. ¡Excelente! A ver, ¿cuál será la correcta? ¿Esta o esta? No, acuérdense, es esta. Sí, vamos a ponerla en orden. ¡Yes! Todo empezó con un despertador. ¡Yes! The alarm didn't go off. No sonó la alarma. Y luego, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Perdió? ¿Perdió el bus? ¡Oh! El perro se comió la tarea de inglés. ¿Qué pasó? ¡Sí, claro! ¡Yes! She was eating her breakfast when her dog ate her English homework. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Yes! Y luego, ¿te acuerdas, Janet? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta? ¿O esta? ¡Sí, claro! ¡Ay, sí pusieron atención, eh! Muy bien. It was late and she missed the bus. Perdió el autobús. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Ella perdió el autobús. ¿Y? Ella tomó otro autobús, ella tomó otro, and she sat next to her classmate. Ella se sentó, tomó otro autobús y se sentó al lado de su compañero de clase. Y luego... A ver, ¿qué pasó? Then... ¿Se acuerdan? ¡Sí, claro! Derramó el jugo de naranja a su compañero de clase. ¡Qué mala suerte! That's too bad. Y luego... And then, what happened? ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! Se enojó, ¿verdad? He got angry. He got very angry. Yes. Ajá. Y luego... Ya al final... ¿Esta? ¡Claro! ¡Tienen razón! So she got a bad grade y obtuvo una mala calificación in her English test, en su examen de inglés. ¡Qué mala onda! Yes, and the last one. ¿Se acuerdan qué pasaba al final? Se fue a su clase de karate. Yes. She went to her karate lessons and she felt much better. Y se sintió mucho mejor. Yes. Pero todavía queda una imagen volteada. Ok. Vamos a ver cuál sería la actividad. Ah. Mira. Y es... Throw the dice and sing a song. Tira el dado y canta una canción. Creo que este juego va a ser mi favorito de la clase. Pero... ¿Qué tiene que ver cantar con lanzar un dado? Porque aquí tengo un dado que tiene en cada lado un dibujo de una canción. Y vamos a cantar y repasar todas las canciones que hemos visto en las clases pasadas. ¿Quieres tirar tu primero el dado? Sí, claro. ¿Se acuerdan la canción de If You Are Happy? Vamos a cantar la de Clap Your Hands porque la imagen está aplaudiendo. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿vamos? ¿Lista? ¿Lista? If You Are Happy and You Know We, Clap Your Hands. If You Are Happy and You Know We, Clap Your Hands. If You Are Happy and You Know We, Clap Your Hands. ¡Excelente! Sí, tú estás muy feliz. Sí, estás muy feliz. Aplaude, ¿verdad? Y sí, estamos muy felices. ¡Yes! Vamos a repetirla porque cayó igual. Otra más. ¡Ok! ¡Mira cuál salió! Salió la de Ten Little Indians. ¿Te parece si cantamos las primeras tres de Tres Little Indians? Sí. One little, two little, three little Indians. Muy bien. Muy cortita. A ver, vamos por otra. ¡Monkeys! Muy bien. Igual vamos a cantar la primera parte de los Five Little Monkeys. De los cinco pequeños monitos. Monitos. One, two, three. Five little monkeys. ¿Con uno o con five? ¿Está bien con uno? Con uno, ¿no? Ok. One little monkey jumping on the bed. One fell off and bombed his head. Y se lastimó la cabeza. ¿Mama called the doctor? Su mamá llamó al doctor. And the doctor said. Y el doctor dijo. No more monkeys. No más pequeños monos. Jumping on the bed. Saltando en la cama. ¡Yes! Very good. ¡Bravo! Is it my turn? Es mi turno, ¿verdad? Sí, es tu turno. ¡Oh! ¡Más monkeys! Más... Ok. Vamos a hacer otra. Una vez más. Una vez más. A ver si sale otra. A ver si sale otra canción. ¡Sí! ¡Sí salió! Es stomp your feet. ¿Verdad? Stomp your feet. Pegar con los pies. Pegar con los pies. Entonces, si estás feliz, vamos a hacer stomp your feet. Pegar con los pies. If you're happy and you know it, stomp your feet. Pam, pam. If you're happy and you know it, stomp your feet. Pam, pam. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Pam, pam. es mi turno vamos por una canción más esa ya salió otra toca una diferente salen las mismas ok una vez más vamos a intentarlo oh es el mismo a ver vamos a ver si yo tengo suerte si eso no había salido y eso es de say goodbye decir adiós ¿sale? if you're happy and you know we say goodbye if you're happy and you know we say goodbye if you're happy and you know we and you really want to show it if you're happy and you know we say goodbye goodbye very good ahora que te parece si por último vemos el video de Carola que cantó la de Five Little Monkeys pero en rap ¿recuerdas? en rap ay si ya me acordé vamos a verlo para que allá en casa ustedes la canten y bailen vamos a verlo cinco Little Monkeys un saludo jumping on the bed five Little Monkeys jumping on the bed one fell down and bumped his head Mamá llamó la doctora y la doctora dijo, no más monstruos, 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 No, 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 no One little monkey jumping on the bed One fell down and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Zero monkeys jumping on the bed No one fell down or bumped his head Mama didn't call the doctor and the doctor didn't say No more monkeys jumping on the bed Excellent, excelente Esto fue todo por el día de hoy Espero que hayan disfrutado mucho la clase Uy, la disfrutamos muchísimo, Janet Y recuerden anotar su canción favorita en su cuaderno Y dibujar las imágenes y compartírselo a su maestra O a su maestro No more Excelente idea Girls and boys, see you soon, niñas y niños Nos vemos pronto Take care of you and your family Cuídense y cuiden a su familia Thank you so much, Janet You're welcome Niñas y niños Si les es posible Consulten otros libros Y comenten el tema de hoy con su familia Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovechen también este momento para practicarla Y platiquen con su familia en su lengua materna Hasta aquí terminamos con cuarto de primaria Le damos las gracias a las y los maestros Que el día de hoy nos dieron clases Pero Janet, ha llegado el momento de... Movernos Sí, vamos a movernos Ya queríamos movernos mucho Con nuestros pies y nuestros brazos Recuerda, entre clase y clase Activa tu cuerpo Ok, vamos a trabajar Pierna Vamos a pararnos Vamos a abrir nuestro compás De tal manera que nos estamos cómodos Extendemos brazo al frente Y bajamos Flexionamos rodilla Noventa Bien Exactamente Arriba Muy bien Vamos a abrir nuestro compás Levamos los brazos Y vamos a trabajar la pierna Bajamos Flexionamos Muy bien Exactamente ahí Muy bien hecho Ya ir Ahí bien Una más Bien Otra más Bien trabajado Respira Bien Una más Bien Descansamos Movemos nuestros piecitos Los pies Removemos los pies Nos relajamos Respiramos Vamos a trabajar pantorrilla Vamos a parar derechos Juntos los pies Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones Sin flexionar las rodillas Nada más vamos a elevar Exacto Nuestros talones Bien hecho Exactamente Ese es Muy bien Derecho Elevar nuestros talones Sin flexión de rodillas Sin flexionar Cuida No flexionar rodillas Bien Otra más Perfecto Ahí está bien Muy bien Elevamos los talones Bien Muy bien Una más Bien Muy buena posición de los pies Juntos No flexiones rodillas Bien Una más Otra Ok Irving Nos vamos a parar Abrimos nuestro compás Y vamos Lo que vamos a hacer es Vamos a meter las puntas Hacia adentro Y nos paramos derecho Y hacemos la elevación De talones Arriba Eso Utilizamos nuestros brazos Para tener equilibrio Muy bien Una vez más Acuérdate de mantener las puntas Hacia adentro Elevación Sin flexionar las rodillas Es importante que no flexiones las rodillas Las puntas hacia adentro Nuevamente Las ponemos en posición Las puntas hacia adentro de los pies Nuevamente Bien Exacto Paramos Descansamos Respiramos Si necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-7204-13 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto En la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx ¡Gracias!